Este es el punto, tenéis que saltar al otro, uno se pone así y el otro le salta por arriba, como queráis desde la letra, ¿vale? Siguiente, este es la otra flecha, el otro es la otra, este tenéis que abrir la pierna y pasar por debajo, como lo del aire, el último pasa hasta el primero. El tren, tenéis que coger al tren y hacerle clima hasta allí, pero tenéis que ir agarrado, si no, os voy quitando puntos, si no hacéis las cosas, voy quitando puntos. Y ese, que es uno portando a otro, no es por pareja, es el que menos que seáis grupos, el que queráis, tenéis que portarlo y llevarlo hasta allí, como queráis, vale todo, pero que todos los participantes lo pongan. Vale, esas son las variantes, ahora, cada uno va a tener un número, primero vamos a portar como un equipo. пять, cinco, 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 seis, cinco, seis, 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 cinco, ¡Felicidades! ¡Eh, eh, eh! ¡Llegado! ¡Estás robando! ¡Preparado! ¡Solo robar! ¡Preparado! ¡Listo! ¡Ya! ¡Rápido, rápido! ¡Va, va, va, va! ¡Gracias!